Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel Rincón de la librería La Petita de Barcelona y estoy aquí para mantener una conversación que espero sea interesantísima. Yo os encanté con Marta Tutone, la editora de Liana Editorial y Cristina Portolanos, la autora de Soy Mar, el libro que presentaremos hoy. Lo primero que me gustaría hacer en esta charla es presentaros a Marta Tutone, porque nosotros en la librería La Petita tenemos una especie de historia de amor con Liana Editorial, que es su editorial. La conocimos hace muy poquito, pero los libros que ha venido publicando, sobre todo cómics que han llegado hasta nosotros, nos han mostrado una sensibilidad muy especial. Son cómics que abren un camino diferente a la reflexión. tratan la imagen con una delicadeza que no es demasiado habitual y sinceramente estamos muy enamorados del trabajo de Marta Tutone y de Liana Editorial. Por eso me gustaría que ella, antes de que comenzásemos a hablar de Soy Mar, nos presentase un poquito su proyecto y su editorial para que así podamos conocerla todos un poco mejor. Así que cuando quieras, Marta Tutone. Gracias. Bueno, hola a todos y yo soy Marta y bueno, gracias por esa presentación tan amorosa. Y nada, pues Liana es un proyecto realmente muy joven, llevo con ello pues menos de dos años, entonces todavía hemos publicado, publicado poquitos, poquitos títulos. Es una editorial especializada en libros ilustrados, álbumes, cómic y una colección que hace un poco como de conexión entre estas dos, entre esas dos realidades que evidentemente son maravillosas y motivadoras para la editorial, que es una colección que se llama El Manglar, que es de álbum cómics. Entonces son cómics para primeros lectores, como el libro que vamos a presentar hoy. Y bueno, es un proyecto muy querido y espero seguir publicando. Tengo muchísimas ganas, ¿no? Han pasado dos años y no me he dado ni cuenta. He publicado seis títulos el primer año y ocho con el que saldrá en noviembre, ya será el último del año, en este raro y loco 2020. Y bueno, mi libro se puede encontrar en las librerías y cuando son librerías que nos quieren tanto, muy apetita, pues mejor. Y bueno, el libro de Cristina Portorano que presentamos hoy tenía que haber salido en mayo, en realidad. Pero bueno, como ese año ha sido todo más fluido, una realidad así como más cambiante, pues se ha publicado ahora, en octubre. Entonces, pues me hace especie de ilusión poderla presentar en este contexto de la Semana del Álbum. Y yo conocí el libro cuando salió. Salió en Italia, originariamente, y lo conocí enseguida porque justo viajé a Boloña y yo cuando voy a Boloña voy siempre a una librería, Daniel Stofani, y ahí pues compro muchísimos libros. Encontré el libro de Cristina, me encantó, lo leí con mis niños, lo leí con mis sobrinos, lo leí muchas veces y me encantó. Entonces, cuando luego fui a la feria del libro de Boloña, conocí a Cristina en la Nicola, que es la editorial italiana con la que se publicó el libro en Italia. Y bueno, si ya el libro me gustaba, pues conocer a Cristina, a Cristina ha sido evidentemente como maravilloso y divertido. Y entonces, bueno, ya lo quería para el real, como es muy loco realmente. Cuando encuentras un libro y te gusta mucho y poder publicarlo, es que es un lujo y es maravilloso y así ha sido. Entonces, ahora poder presentarlo en la Semana del Álbum es como más bonito todavía. Entonces, me gustaría un poco presentar a Cristina. Yo la conocía porque había leído otros libros suyos como autora ilustradora. Ella es autora de las ilustraciones y del texto de sus libros. Y he leído Cuasi Signorina, que es un cómic maravilloso, autobiográfico y que, como yo también soy italiana, cuenta muchas cosas en las que he podido identificarme totalmente. Entonces, ya allí nació un poco el amor hacia la autora. Y luego había leído también un cómic que ha salido publicado en España también con Ponelmón para adultos que se llama No sé quién eres en español, non so qu'està in italiano. Entonces, cuando vi que había publicado un libro para niños, pues evidentemente despertó mi curiosidad. Y me gustó mucho, mucho. Tanto que evidentemente luego me lo he planteado y tengo pocos títulos, entonces todos son proyectos muy débiles. Entonces, me gustaría que Cristina nos contara un poco cómo surgió la idea, porque la historia de Mar, la protagonista de este libro que presentamos hoy, es una aventura, es una aventura de ficción y es una aventura muy especial. Entonces, me gustaría que Cristina nos contara un poco cómo surgió la idea de hacer un cómic y que fuera un cómic que hablase de temas a veces tan delicados como la desnudez, el cuerpo, los miedos también y también la identidad de género. Entonces, me gustaría un poco preguntar a Cristina cómo surgió y cómo surgió la idea. Allora, ¿vado? Sí. Mi scuso, yo parleré italiano y Marta traducirá las mis cosas. Allora, sí, la idea de hablar del cuerpo y de un approccio preliminario a la sexualidad es nato haciendo el fumante de que hablaba Marta, que es esto aquí, Quasi Signorina, que no es todavía traducido en español, y, sobre todo, porque yo he iniziado timidamente a enfrentar este tema, he iniziado timidamente a enfrentar este tema, proprio en este libro, y después he hecho No sé quién eres, donde he enfrentado la sexualidad en una manera mucho más adulta y, pero, el tema de lo descubrir el propio cuerpo desde pequeños, me ha quedado en mente, por lo que, después del segundo fumante, he tenido la idea de Yo Soy Mare. Bueno, voy a traducir. Entonces, bueno, la idea de hablar del cuerpo, de preguntarse a través de una obra, de un libro sobre la identidad de género, pues también había nacido cuando estaba trabajando su libro anterior, el que hemos mencionado antes, que es Quasi Signorina. Entonces, ahí ya estaba metiéndose de lleno en el tema del descubrimiento del propio cuerpo. Luego también lo, de alguna forma, lo habló de una manera más, desde una perspectiva más adulta, en el cómic No sé quién eres, pero se le quedaban como las ganas de investigar, de trabajar con ese descubrimiento en un momento, en un momento, en una edad más temprana. Puedo continuar, seguiremos. Porque vedevo que en el panorama fumetístico, comunque dedicado all'infanzia, en Italia, c'era veramente poco. Yo me nutro anche de mucha editoria stranera, francese, y vedevo que en Francia se iniziava ya a hablar a los niños de educación sentimentales, de género y de libertad de ser lo que se siente de ser. Entonces, en Italia, mancaban libros del género y las actividades de la asociación Canicola se han encontrado con mi deseo y mi deseo de hacer un libro de este tipo. ¿Te voy a traducir? Bueno, también yo me nutro mucho del panorama, del cómic, sobre todo del cómic francés, entonces lo que veía es que en Italia no se estaba hablando todavía en cómic y de temas que sí que veía que ya estaban presentes en otros panoramas. Entonces, sobre todo, también lo que me atraía eran ciertas publicaciones sobre la educación, casi una educación sentimental, de género, y veía que en Italia efectivamente no había ningún título que de verdad hablara de esos temas para niños y en cómic. Entonces, luego se han encontrado un poco ese deseo de Cristina de tratar esos temas con los proyectos de la editorial italiana Canicola con la que salió publicado originariamente el cómic. Infatti, el mío fumeto Yo Sono Mare si colloca all'interno de un percorso más amplio que contiene también otros fumos, que se llama Dalla parte de las bambinas, que prácticamente activa de percorsos voltos a la promoción y a la diffusión de una cultura de la no discriminación a partir de la educación y sentimientos, ya en la primera infancia. Entonces, la narración por imágenes diventa el perno para una grammatica de la festividad a través de las publicaciones como Yo Sono Mare, de los encuentros con los autores y las autrices, de las muestras y de los laboratorios que pueden coinvolucionar el proyecto en el que se incluyó el libro y la realización del libro y luego ya la publicación y la difusión del libro, es un proyecto que tenía Canicola, se llama Dalla parte de las bambinas, es un proyecto en el que se quiere explorar a través de la literatura y de las imágenes, de las ilustraciones, pues un mundo de los sentimientos con relación al género y la sexualidad. Entonces, explorar un poco esa gramática del cuerpo, esa gramática de la sexualidad, de la literatura infantil en ese caso. Y también luego hay una parte dedicada, eso ya lo digo yo, pues a los adolescentes, en ese caso el libro de Cristina se dirigía, digamos, al público infantil. Dalla parte de las bambinas, pues, es el título de un saggio del 1973 de Elena Giannini Belotti, pero es aún muy actual y indagaba los motivos socioculturales en los que germinan los estereotipos de género. Desde entonces, mucho fue hecho, pero yo, como los chicos y las mujeres de Canicola, creo que mucho aún se puede hacer para una cultura que va en la dirección de una paridad de género. El título del proyecto, de la parte de la bambina, que sería como de las niñas, por el lado de las niñas, es el título de un ensayo de 1972 de la Belotti, que explora todos los estereotipos que afectan, digamos, la educación de las niñas. Entonces, bueno, evidentemente han cambiado mucho, muchas cosas, desde los años 70 hasta el momento actual, pero todavía, tanto Canicola como Cristina, como todos yo creo, creemos que hay que trabajar todavía más en esa dirección y entonces el proyecto quería, de alguna forma, apoyar y amplificar la labor que iba en esa dirección. No sé si quieres, Miguel, preguntar algo. Sí, a mí me gustaría, claro, iba a preguntar sobre de dónde venía tu inspiración para trabajar en este tema de esta libertad sexual, de esta indefinición que es libertad, que al final es lo que nos dice el libro cuando en esa frase en la que le preguntan tú qué eres y ella dice soy más. Pero bueno, creo que ha quedado bastante explicado hasta ahora, así que sí me gustaría saber a nivel gráfico quiénes son tus referentes, Cristina. Tienes un estilo muy particular y me gustaría saber cómo te formas en él, a quién lees, a quién te arreglas, a quién reflejas. Allora yo adesso condivido un pdf donde mostro un po' de inspiraciones a nivel gráfico, pero también de lo que me ha inspirado por la historia de Yo Sono Mare, que es una historia, si volvamos, bastante simple, de una amicizia con un personaje de fantasía y un personaje antropomorfo. Insomma, el personaje de fantasía es una persona en la que nos identifiquemos, aunque se ha la particularidad, y esto es un juego que me he divertido a hacer con los niños, Mare no ha cinco ditas como los seres humanos, pero ni ha cuatro. Bueno, la historia es una historia de ficción, es una historia a la que en realidad es una aventura, la premisa es simple, es una aventura, es una aventura entre un protagonista en el que nos podemos identificar porque tiene un aspecto humano, es una persona, y un amigo que es un tropomorfo, pero me ha querido jugar un poco también a nivel gráfico porque Mare, si nos fijamos, no tiene cinco dedos sino solo cuatro, entonces es un personaje de ficción. Y bueno, quería compartir también, Cristina, lo que decía al principio, es que quería compartir un poco unas imágenes para que se viera un poco cuáles han sido sus referentes que le han inspirado a nivel gráfico para crear el personaje de Mare y el personaje de Frankie, que es ese amigo suyo con el que vive esa aventura. Adesso condivido lo schermo, ¿ok? Que va a compartir la pantalla ahora para enseñarnos el... ¿Lo vedete tutti? Sí, ok. Allora, la storia, le referenze della storia sono state queste. Ci sono ovviamente dei film Disney, dei film Pixar con cui sono cresciuta, che ho visto da un po' più giovane, ecco, che mi sono rimasti dentro. Quindi sono delle ispirazioni a livello proprio di storie e tematiche, no? Ci sono i Moomin, c'è SpongeBob e anche a livello... Tutte queste ispirazioni non solo sono a livello di tematiche, ma anche a livello di stile grafico, però vediamo più avanti. Big Hero, per esempio, questi magari alcuni... alcuni bambini ancora non li hanno visti, o magari vedono solo questi e non conoscono i Moomin, cioè dipende molto da che tipo di genitori hanno. No? Bueno, evidentemente me ha inspirato un poco al... Evidentemente hay algo del imaginario Disney, también a los Moomin, a lo que no sabemos si los niños ya los conocen o no, o si conocen solo el imaginario Disney, o por ejemplo a Big Hero, o si conocen solo el imaginario más de las películas y no conocen los Moomin, depende mucho luego de los padres, no? Y de las lecturas a las que pueden acceder. A ellas si le han inspirado esas películas, un poco Disney, Pixar, y también los Moomin. No sé si, Cristina, si quieres mostrarle, porque si vedo solo la prima parte del PDF, no si vedo, no le... Io sto andando avanti. Ah, no, si vedo solo la cortina, diciamo. Ok. Bueno, mientras tanto quería decir que aquí sí que hay la editorial que publica en España los Moomin. Sí. Ahora? Si vede... Sí, ahora sí, ahora sí, sí. Ok, allora dovevo... Eso. Claro, también... Sí. También las películas son mias, Faki, claro, son un referente. Sí, 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 ci son un sacco de ispiraciones y de historias que, obviamente, hablan un poco de amicidia, sobre todo, ¿no? Y, obviamente, al interno, oltre a la historia principal de amicidia, se encuentran varios temas, como, por ejemplo, en Big Hero, el luto, ¿no? Pueden encontrar tantos temas. Entonces, la historia principal puede ser una, pero podemos encontrarlo dentro, y muchas otras, y estas pueden dar la oportunidad de hablar a nuestros niños de tantas cosas, y así es Yo Su Mare. A mí me gustaba mucho del libro, también el hecho de que es una historia, es una aventura, te quedas atrapado por la aventura, quieres saber cómo acaba, quieres saber qué pasa, a los personajes, pero también hay imágenes como muy maravillosas, no sé si se ve ahí bien, por ejemplo, en este caso, está mal diciendo, está aquí, se ve casi como si fuera una radiografía, ¿no? Se ve al lado de una medusa un ser totalmente distinto, ¿no? Y dice, no me dais miedo yo, os doy miedo, pero también es una historia que puede dar lugar, puede dar pie a muchos temas, o no. O sea, realmente tú puedes leer la historia que acaba, pues, cuando acaba el sueño de Mar, se despierta, va con su madre, que va a recogerla, ella había dormido en casa de la abuela, y ella le pregunta a la madre, dice, yo también me transformaré un día, porque realmente la aventura que vive tiene como un momento muy importante en el que el amigo, Frankie, que la acompaña, la ayuda a superar sus miedos, le da mucha seguridad en sí misma, pues luego se transforma. Entonces, eso es muy importante también, la idea de la transformación. Esto es un tema muy delicado y me parece también fascinante que lo hayas tratado de una forma tan dinámica, tan divertida, tan abierta a la interpretación y, bueno, que posibilita el diálogo, ¿no? Y las preguntas, que es lo que luego buscamos en los libros, que planteen preguntas, ¿no? a los lectores. Y esto, invece, son, queste son le pubblicazioni francesi que me han ispirato anche a livello di grafica. Yo volevo un disegno ricercato, ma anche un po' pop, que i bambini, da cui i bambini rimanessero affascinati e attratti allo stesso tempo, e soprattutto questi album francesi, di questa collana, Mammut, mi piacciono un sacco. Que se había ispirato, parte de la ispiración también era con algunos albumes, por ejemplo, en el caso de Mammut, ese comic francés, porque quería un dibujo que fuera sencillo, pero también un poco pop, y entonces se ha ispirato bastante en esas publicaciones que le gustan mucho. Y aquí voy a ver de dónde es partida la idea. All'inizio Mare, Mare, all'inizio Frenchi. Volevo che avesse proprio più sembianze umane, ma poi è cambiato totalmente. Infatti queste sono delle prime tavole che le ho scartate. Questo è lo studio del personaggio di Mare, perché dovevo iniziare a... Io disegno sempre degli adulti, dovevo abituarmi a disegnare una bambina. Bueno, al principio, voy a traducirte, porque si no es demasiado largo, que al principio la imagen anterior que se estaba enseñando antes era la primera prueba. Al principio Frenchi también tenía un aspecto humano y era un extraterrestre, o parecía ahí en las ilustraciones. Y luego ya cambió totalmente y bueno, es un pez fallazo, antrofodosco. Y al principio, pues ella tenía que adaptar un poco el estilo que había tenido en los libros anteriores, porque estaba acostumbrada a dibujar cuerpos de adultos. Y en cambio, ahora tenía que adaptar todo al cuerpo de Mare, que es una niña. Y poi ho cambiato radicalmente, appunto, no disegnándolo più como un extraterrestre, ma como un pezio antropomorfo, cuando he decidido de llamar el personaje Mare, porque yo he conocido una bambina, realmente, que se llamaba Mare, que me ha inspirado tanto, y después he pensado a un personaje que cambiase sesso en natura y el pezio paghiaccio en esto me ha illuminado. De la idea inicial del extraterrestre, como se ha pasado al pez fallazo, pues porque realmente Cristina conoció a una niña que se llama Mare, Mare es Mare en italiano, no es un nombre común, de hecho no es un nombre que se suele poner, y es el mar, significa lo mismo, y que en español, y entonces conoció a esa niña que la inspiró, inspiró muchísimo el personaje del libro, y entonces ya al querer trabajar en el imaginario del mar, pues ya pensó en un habitante del mar que efectivamente cambia de sexo a lo largo de su vida, puede cambiar de sexo, entonces en ese caso ya, Frank, el personaje que acompaña Mare, se convirtió en un pez fallazo. La propia Mare tiene el rasgo bastante indefinido, tampoco parece que pretendas en ningún momento marcarla como una niña, y esas preguntas que hace al final también de yo que soy o yo que seré, parece que tampoco deseas en ningún momento marcar como una niña explícitamente a Mare. y no es marcada físicamente, no ha una marca de genere fuerte, ¿no? Sí, sí, porque para mí, yo he imaginado Mare una bambina intersex. Y se imaginaba una niña intersex. Y entonces, después de haber tenido la historia en mente, mientras diseñaba las tablas, las tablas veras y propias del libro, un año antes c'estó el libro gioco donde c'eran de las primeras con los personajes que yo aprendí a diseñar y y me prendí con confianza, insomma. Entonces, en la fiesta del libro del año antes, del año precedente en que fue usado el libro, nosotros hemos distribuido este Gioca con Mare, porque dentro c'eran anche dei giochi di identità, di era un alberto interesante. Al principio, sí, trabajando en el personaje, evidentemente, que se quería desarrollar, ¿no? Que no hubiese esa marca de género de la que hablábamos. Empezó al principio a hacer uno como unos cuadernitos con unos juegos que se llamaba No juega con Mare y se distribuyeron en la feria de Bologna del año anterior a la publicación del libro y dentro había varios juegos también en el que se ponía en el centro un poco el tema de la identidad de género para jugar y ver un poco como se podía jugar con ese tema con los niños. Pue no 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 fútbol estos son de anemones que he visto davvero y de pescipagliaccio veros que he visto en el aquario de Toronto en un viaje que he hecho este es lo storyboard de las páginas de Yo Sono Mare y voy a ver cómo son pasadas de las matices a los definitivos, entonces yo hago de las matices muy gruesas para hacer directamente los definitivos en blanco y en negro con la china y luego las coloro en digital con el computador. Bueno, me inspiré mucho también en las imágenes que vi en el Acuario de Toronto y, bueno, imágenes de las anemonas que vi en el Acuario de Toronto y luego ya nos ha enseñado la imagen del storyboard que lo hace primero en el lápiz, luego en la china y luego ya lo pasa a color. Entonces aquí podemos ver los primeros, la storyboard realmente del proyecto. Son las imágenes finales del libro. Poi ho fatto, queste sono due tavole inedite uscite su Internazionale Kids, il numero zero di Internazionale Kids che è un giornale come Internazionale per adulti che in pratica sceglie e seleziona i migliori articoli di attualità nelle varie riviste, nei vari giornali quotidiani del mondo e li publica. Internazionale Kids sceglie i migliori articoli riferiti a bambini. Esas son dos páginas ineditas que salieron en Internazionale Kids. Internazionale es una publicación italiana que recopila lo mejor que sale periodicamente en la prensa de todo el mundo. Internazionale Kids es lo mejor que se ha publicado en las publicaciones dedicadas a los niños y a los jóvenes de todo el mundo. Y a mí me gustaría preguntarte Cristina, también cómo ese proyecto dio lugar al principio fue un crowdfunding y luego ya también participó al festival Gender Bender. Me gustaría que contaras un poco esa experiencia porque me parece así muy interesante. ¿Vedete la schermata del crowdfunding? Ok, Allora, praticamente questo è stato finanziato il mio libro Io sono mare. In Italia è stato possibile pubblicarlo e fare tutta la serie di attività collegate perché c'è stata una campagna di crowdfunding, qui ho messo delle schermate, è andata benissimo, dove nel progetto hanno creduto anche delle istituzioni, il comune, l'assessorato alle pari opportunità, insomma ci sono state tante persone che hanno creduto e voluto questo libro e questo progetto. Il progetto se pudo realizzare perché al principio se lanza una campagna di crowdfunding che fu molto bene e non solo parteciparon los lectori, sino anche il Ayuntamento di Bologna e e il Ministero delle Oportunidades. Y entonces, bueno, eso evidentemente fue como un impulso, tuvo un impulso significativo. E il Festival Gender Bender, all'interno del Festival Gender Bender e anche del Bilbol Bull, perché è stata inaugurata durante il Gender Bender, ma abbiamo fatto attività anche fino a Bilbol Bull, nel 2018 c'è stata una mostra, una presentazione e anche una mostra presso gli spazi espositivi del Mambo, il Museo d'Arte Contemporanea di Bologna. Questi sono dei pezzi esposti durante la mostra, dei pezzi di un trailer che vedremo dopo, che è il frutto di un laboratorio fatto con dei bambini prima che uscisse il libro. Sì, il progetto che poi poi si lanza e aveva abbastanza diffusione grazie al Festival Gender Bender e anche al Bilbol Bull. E si organizzò una exposizione nel Museo d'Arte Contemporanea a Mambo di Bologna e queste sono le immagini dei originali, dei recorti, di tutto quello che si è exposto in questa occasione. Come dicevo, ci sono state tantissime attività con i bambini, tantissimi laboratori in cui si chiedevano ai bambini di immaginare come si potessero trasformare, in cosa volessero trasformarsi, se avessero avuto dei poteri speciali. In questi laboratori ne ho fatti tantissimi, alcuni anche in questo festival molto importante per l'infanzia, l'editoria per l'infanzia, che si chiama Tutte Storie ed è a Cagliari, che lavora con i bambini e sui libri durante tutto l'anno, tutti i mesi dell'anno. Quindi, quando io sono andata a Cagliari, i bambini mi avevano portato dei lavoretti su cui avevano lavorato, che mi hanno fatto vedere, che hanno lavorato sul libro con le maestri. Il libro se lavorò molto con i bambini e, per esempio, un'occasione molto importante fu il Festival Tutte Storie di Cagliari, al che lei è stata, e il festival trabaja tutto l'anno, quindi è molto importante il lavoro che hanno fatto con i libri e con i bambini. E quando io arrivo, i bambini avevano lavorato sul libro e avevano preparato un'occasione, 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 un'occasione che avevano fatto sul tema. E normalmente avevano lavorato, e anche avevano lavorato, e hanno lavorato in diversi encuentri nel contesto di Tutte Storie, lavorato con i bambini, il tema della trasformazione. Se avevano questi poteri, di repente, in cui si trasformerano? E come? E perché? E questo era un po' il centro, un po' il hilo conductor di tutti quelli hanno imparato, in parte in Bologna e in parte anche in Cagli. Ma anche facendogli ragionare sulle proprie emozioni e sull'empatia. Grazie. Facciamo vedere il video del trailer con cui ho lavorato con i bambini della Cineteca di Bologna durante il campo estivo, dove abbiamo letto il pdf del libro perché il libro era in stampa, e leggendo il pdf i bambini hanno potuto ragionare e lavorare su dei personaggini, sui personaggi Frenchi e Mare, che hanno ritagliato, hanno montato le scenografie e abbiamo fatto un trailer animato in stop motion e lì ci hanno aiutato i ragazzi Simone e Giuliana della Cineteca. Sì, volevo insegnare un video di un campamento di verano in la Filmoteca di Bologna, con il apoyo della Filmoteca di Bologna e con il aiuto di alcuni membri della Filmoteca. y se trabajó a través de las técnicas de stop motion, se hizo un book trailer del libro recortando realmente los personajes, viendo cómo se podía hacer el vídeo y entonces no sé si lo queremos ver Antes de ponerlo creo que deberíamos advertir también a la gente que el vídeo está muy bien pero hay una parte muy interesante sobre todo para profesores o educadores o mediadores que nos puedan estar viendo que es cómo se implican los niños en la creación de este vídeo que será una parte que veremos en un lateral cuando comiencen los créditos lo digo para que estéis atentos no solo al vídeo en sí que es una maravilla sino también a cuando acaba para que podáis apreciar el grado de implicación al que se puede llegar trabajando en un taller con este libro y ahora sí si realización quiere ponerlo creo que estaría bien Dímí Marta la pregunta No, estaba explicando proprio que es bello ver también la segunda parte porque se ve el trabajo que hiciste con los niños para ver también las posibilidades que ofre el... Sí, 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 porque uscieron también, por ejemplo, los niños son siempre muy sorprendidos cuando el mar es nudo pero yo le digo siempre, ¿pero según vosotros los peces en el mar son vestidos? Así trabajando desde cerca con los personajes y recortándolo, ¿no? Mientras trabajaban pues esa desnudez de mar pues evidentemente siempre generaba alguna incomodidad o alguna sorpresa, ¿no? En los niños y entonces ella siempre los provocaba un poco en general y muchas veces les decía pues están en el agua, están en el mar pues los peces no van vestidos porque tendrían que ir vestidas también Entonces bueno, ahí como se... bueno, así como anécdota Si queremos poner el vídeo ya y para verlo pues ya veréis qué trabajo, qué trabajo han hecho con los niños del campamento Qué suerte han tenido esos niños de hacer ese campamento ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Tu chi sei? ¡Da dove vieni? ¡Sei maschio o sei femmina? ¡Yo sono Mare! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ahora que ya hemos visto el video Y que espero que hayáis visto esa magnífica experiencia que pudieron vivir los niños en el campamento Así que me gustaría preguntarle a Cristina ¿Qué es Canícola? Y de esto que hemos estado hablando, aparte de qué es Canícola ¿Cómo es que un proyecto dura tanto en el tiempo? Porque por lo que nos has estado hablando Entre las primeras presentaciones, el crowdfunding, las primeras exposiciones Está transcurriendo mucho tiempo, así que el libro tiene una vida que se prolonga Me gustaría que nos contases... ¿Si puedes contar, Cris, un poco cómo este proyecto de Canícola, cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Anooparles de las actividades que se han prolongado como un poco en el tiempo, no? Porque en realidad... Sí, yo soy muy contenta de la actividad de Canicola, infatti esta historia exigea también un proyecto de este tipo, e infatti no a caso he elegido publicar con ellos esta historia para niños de esta tipología. Infatti el tiempo es tan largo porque un año antes c'estó Gioca con Mare, entonces yo he tenido el tiempo de conocer personajes, de diseñarles y de hacer conocimiento y amicidia. Poi c'estó el crowdfunding, donde el libro aún no era pronto, pero en esa fase íbamos haciendo el edificio del libro, entonces el crowdfunding ha tenido el tiempo de cerca de dos meses, y es andado a buen fin, el libro fue stampado y entonces comenzó el tour de promoción, que de solito se hace para los libros, que pero fue más una promoción, no una promoción canonica, sino una promoción a través de los laboratorios con los niños. Entonces, visto que se hace un proyecto para ellos, es bueno involucrarlos en ese proyecto. Yo estaba muy contenta de poder realizar ese proyecto con Canícola, porque es una asociación y tiene ese proyecto, entonces al principio lo que se hizo fue el cuadernillo del que hemos hablado antes, de Gioca con Mare, mientras se lanzaba el crowdfunding. Entonces ya ella iba un poco familiarizándose también con los personajes y con los niños. Y luego ya una vez que se lanzó el crowdfunding, en un par de meses estuvo ya éxito, entonces ya se sabía que se iba a poder realizar, entonces ya fue acabando el libro, porque al principio cuando lanzaron el crowdfunding todavía el libro no estaba acabado. Entonces ya empezaron a trabajar editando la historia, editando el libro, y cuando luego ya el libro se publicó, realmente se hizo como un tour, una gira de presentaciones, pero no de la forma habitual, sino que se trabajó siempre desde los talleres y con los niños. Entonces fue como una forma de seguir trabajando en el libro, en la historia, y seguir trabajando directamente con los niños. Siempre tuvo un formato de laboratorio, de taller, la presentación de los libros, del libro. Y según me es también la forma más vincente, en el sentido de que cuando se hacen libros para niños, porque realmente así los rendes partecipes de una historia que es dirigida a ellos, y les dais también las clases de lectura. Obviamente el libro es un instrumento que puede usar el genitore y se puede leer a más niveles. Entonces es una historia de aventura y onirica, pero si el educador o el genitore quiere, puede descender un poco más en profundidad, como en la profundidad del mar. Es un poco la forma, ella dice, pues que le parece la mejor, ¿no? La de trabajar, como hacer talleres con los niños, un poco de trabajar el libro y hacer que esa historia se transforme, que los libros entren realmente en la vida de los niños, también porque esa historia tiene como varios niveles de lectura. tú la puedes enfocar simplemente desde la aventura, entonces leerla, leer lo que es la aventura de los personajes, pero también según quien acompaña y quien realiza el taller, puedes bajar más en profundidad y explorar un poco temas, un poco como las profundidades del mar, y explorar un poco temas que te pueden interesar explorar con los niños. También el tema de la sexualidad y de la identidad de género es realmente, no es espiatellado en la narración y no es el fulcro, pero si con una lectura atenta se quiere afrontar, se encontrarán todos los indicios para poderlo afrontar. Hay pistas, si se quiere, por ejemplo, trabajar el tema de la identidad de género, pues hay muchas pistas en el libro para hacerlo, y para hacerlo siempre desde lo que tú te estás planteando, trabajar, pero en realidad no es el tema central y no está ahí como explicado, no es de una forma didáctica, sino que está ahí, y si tú quieres explorarlo, pues puedes hacerlo, tienes todos los elementos para hacerlo, para explorarlo con los niños. Y después a mí me gusta pensar que los niños vengan un poco turbados por las historias que leo, porque en realidad es un sentimiento, no deben ser consolados por las historias, pero en realidad es también la parte más excitante que rende a los lectores muy fuertes. El libro tiene también algún elemento perturbador, y a esto ya le gusta, le gusta que los libros muevan los niños y que no sean un consuelo, sino que sean algo como que te genera alguna incluso incomodidad, si queremos, como para que te muevas, para que te preguntes. Al menos yo, en la experiencia que he tenido como lectrice que se ha apasionado la lectura y el mundo de los libros, ¿por qué no venía escosta profundamente? Los libros que como lectora lo han apasionado y lo han hecho de ella, una lectora, son justamente aquellos libros que de alguna forma llegaban y le removían algo dentro, no la hacían sentir cómoda. ¿Domande? No sé si hay alguna pregunta. A mí me gustaría preguntarte si desde el principio pensaste en contar la historia por vignetas en que fuera un cómic. O sea, si desde el inicio es un cómic, yo soy Omar o si pensaste en otras posibilidades, ¿no? No, no, yo he pensado siempre solo al fumetto, al fumetto porque es el mi lenguaje principale, y después, según me, desde pequeños, se puede iniciar a alfabetizar al lenguaje del fumetto y necesitan encontrar los compromesos, obviamente, facilitar la lectura, usar los libros grandes, pocas vignetas, entonces, hay algunas reglas grammaticales para hacer la lectura de un bambino confortable, y después, si podrás contar el de todo. Desde el principio pensé en esa historia como un cómic, porque es su forma de expresión, pero, claro, había que adaptar un poco del cómic, te da esa posibilidad, ¿no? Te da muchísimas posibilidades expresivas, entonces, bueno, evidentemente, ha tenido que usar pocas viñetas, que los bocadillos fueran fáciles de leer, ¿no? Pero que siguiendo la gramática todo se puede contar en cómic. Entonces, sí que desde el principio, aunque fuera para un público de niños más pequeños, comparado a otras obras que había, otros libros que había escrito y que había realizado, pues, sí quiso, desde el principio, que fuera un cómic. A mí se me gustaría saber... Uy, perdón. Estoy haciendo un diseño, no sé si se ve de la... De bebé, se ve, sí. Aunque vea el dibujo, ¿no? Lo vemos. A mí me gustaría saber si hasta ahora has trabajado en adulto y creo haber entendido que esta es tu primera obra infantil. ¿Cuáles son los retos que te impone? ¿Qué es lo que te ves forzada a cambiar en tu estilo a la hora de enfrentarte al público infantil? ¿Y qué puertas te abres? Si hay algo que... Si hay algo en lo que te sientas especialmente cómoda trabajando para un público infantil después de haber estado trabajando siempre para públicos adultos o al revés, o si te sientes un poco atrapada. O si quizá en esa transición entre el trabajo habitual entre lo adulto y el paso a lo infantil es donde surgen maravillas como ese uso, por ejemplo, del desnudo al que no estamos tan acostumbrados y que un autor de infantil probablemente nunca se hubiera atrevido a hacer y que tú, que vienes de otro lenguaje, sí te atreves y creas algo tan particular como el sueño. Miguel te chiede de la experiencia con libros de la experiencia con libros que tienen un feel rouge de un modo justo con el diseño y le había quedado como las ganas de trabajarlo para un público infantil. Evidentemente, ahí parte de la experiencia anterior se queda reflejada y también, y entonces todo el trabajo es adaptar y pensarlo a la sensibilidad del lector, del público infantil, entonces adaptarlo a la sensibilidad, pero sin cerrarse, sino hacer lo mismo pero pensando en el lector con la misma libertad, con la misma naturalidad, pero pensando para un lector de una edad menor. Resposto, Miguel. Resposto, Dicho esto, a mí, nosotros trabajamos con muchas escuelas en la librería y me gustaría, aparte de este vídeo maravilloso, que nos ofrecieras alguna idea, alguna idea de cómo trabajar con esto en una escuela para maestros que nos estén escuchando, qué propuestas les podemos hacer, les podemos decir Tomás Oymar y utilizarlo de esta manera, porque de esta manera ha funcionado. propones algo como autora que un día te traeremos hasta Barcelona y lo haremos contigo, pero para maestros que nos estén escuchando y buscan recursos, que podríamos hacer con esto? Si te lo haremos contigo, si te lo haremos contigo, si te lo haremos contigo, ¿cuál es lo haremos contigo? ¿cuál es lo haremos contigo? ¿cuál es lo que desea a lo haremos contigo, ¿cuál es lo haremos contigo? ¿cuál es lo haremos contigo? de imaginación entonces esto puede ser un tema para un laboratorio y luego, como por ejemplo he hecho un laboratorio una vez, hacer de fanzines hacer una historia a fumetti con este hipotético personaje imaginario o ellos mismos y relegarla a mano, hablarlo sobre las fuentes que se meten y se asimblan con las grafitas o con las cuchillas y entonces pasar también al aspecto manual de las cosas y esto puede ser también una vía el taller en sí ya nace en el momento en que se pregunta a los niños si pudieras en qué te transformaría ya el hecho de trabajar sobre la idea de transformación pues ya evidentemente pone en marcha pone en marcha el taller y da muchísimas posibilidades y en el caso de Cristina ha trabajado bastante lo que decía era como que han hecho como a veces usar esa identidad por ejemplo pensar en un personaje que podría ser tú pero transformado una transformación de ti mismo de ti misma ya crea un personaje entonces ya se puede inventar una historia entonces ya lo que ha hecho ha sido fancine o como pequeños cómics con los niños en el que cada uno tenía ese personaje y luego lo grababan o incluso lo han cosido y ya creaban su propia aventura en el que la transformación está un poco en el centro tenemos un par de preguntas de Youtube si queréis os las leo José Manuel Lara nos pregunta autores que te han inspirado en tu trabajo si tienes que hablarnos de autores que te han inspirado en tu trabajo a lo largo bueno te pregunta en concreto en la literatura infantil y juvenil pero me imagino que también se puede ampliar a quién nombrarías quiénes serían dos autores de referencia autores que te han inspirado infantil o en general autores que te han inspirado por este trabajo y Bianca Pizzorno seguramente con extraterrestres a la par que es un libro no sé si Bianca Pizzorno es traducida en tantas lenguas pero no sé si en España hay pero este libro me ha ayudado mucho yo no yo no 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 approcciate da poco da un po' prima di Io sono mare Por eso he volido también hacer un libro para los niños, porque ya Quasi Signorina era para los primeros adolescentes, entonces de los 11 años después, con la parentesi para los adultos, pero siempre quería hacer algo dedicado a los niños y hacerlo para los otros niños, ni acercándose el desiderio de la Cristina Bambina, ¿qué cosa habría volvido leer? Una autora a la que se ha inspirado mucho es Bianca Pichorno, que también está traducida en muchísimos idiomas, y cree que también en español, y sí, y bueno, también que desde Quasi Signorina, que trabajaba, que era un trabajo dedicado a un lector, pero también a los personajes adolescentes, decidió interesarse también en edades más tempranas, y de esa forma se siente como si estuviera haciendo el libro que la Cristina Niña hubiera querido leer en su momento. Luego tenemos una pregunta también de Annalisa, al hilo de los comentarios sobre el trabajo que haces, al hilo del comentario de Miguel, el trabajo que haces sobre el cuerpo también es un trabajo de experimentación gráfica, ¿seguirás el mismo hilo, este hilo de la experimentación gráfica, seguirás el mismo hilo en tu próximo cómic o álbum? Perdona, que lo he leído fatal. A ver, al hilo del comentario de Miguel, el trabajo que haces sobre el cuerpo es también un trabajo de experimentación gráfica. ¿Seguirás el mismo hilo en tu próximo cómic o álbum? Ahora lo he leído. Este es el trabajo que ha cominciado con Yo soy mala de experimentación gráfica, sobre el cuerpo. ¿Pensas que te guiderá en cualquier modo en los próximos trabajos que harás? Ah, seguro. ¿Sicuro? Sí, decididamente. Muy bien. Pues ahora tenemos otra pregunta de María García. Esta es una pregunta que a nosotros como libreros nos resulta siempre compleja, y me imagino que a ti como autora también te lo resultará. Nos pregunta María García, ¿a partir de qué edad está recomendado el libro Soyla? Es una pregunta un poco difícil, ¿no? ¿A qué edad? ¿Qué edad? Porque es siempre difícil decirle la edad, no siempre es fácil, ni por el librero ni por el autor. Pero si te preguntan a partir de qué edad... Pero seguramente desde los cuatro años, ¿sicuro? ¿Sicuro? ¿Y por qué a partir de los cuatro años? ¿Por qué tanta seguridad a partir de los cuatro años? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué a partir de los cuatro años que se inicia a preguntar, a preguntar de las cosas de sí misma y del mundo, y se inicia a ser curiosos también de los extranjeros. Al menos es lo que veo de los niños que conozco yo, y me recuerdo como era yo. Es un poco por su experiencia, pues en los cuatro años es el momento en el que la exploración del cuerpo y las preguntas sobre el cuerpo y tu existencia se hacen más presentes, ¿no? Pues no sé, si no hay más preguntas, precioso, por cierto, preciosa la ilustración que has hecho, me encanta. Si no hay más preguntas, creo que teníamos una hora y que la... Y queríamos clavar. Y que esta charla tan fantástica... Ah, sí, una hora, sí. Pues creo que ya estamos, no sé si hay alguna fórmula... Fórmula específica para despedirse en estos casos. No sé, a mí me apetecería decir... Solo que me encantaría volver a repetir, pero en presencia, en la Petita, y me encantaría estar ahí con vosotros. Y ya está, y espero que haya gustado ese pequeño acercamiento a Cristina y al mundo de Soy Mar. Y por favor... Gracias a todos y a todas. Sobre todo, creo que muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos. Muchísimas gracias a Álbum por organizar esta semana magnífica en la que podemos encontrarnos autores, editores, libreros y el público en general con la literatura infantil. Muchas gracias a Marta y estoy seguro, seguro que más pronto que tarde nos encontraremos aquí en la Petita, seguramente con Cristina, que la habremos invitado para que venga. Y además, no solo haremos un taller magnífico, sino que nos comeremos un arroz. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muy gracias. Y que disfrutéis de la semana del álbum, que todavía quedan muchísimas, muchísimas, muchísimos talleres, charlas, directos, que podéis ver en la programación. Hasta luego, chao, gracias Cristina, gracias a todos.